Oye, ¿te he dicho que tienes un cuerpo... increíble? No, 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 no lo quise decir así. Lo que digo es que tu cuerpo es una maravilla. Ah, eso tampoco salió bien. Pongámoslo de esta forma. El cuerpo humano hace un montón de cosas muy geniales. Compruébalo conmigo. La gente literalmente brilla. Aunque es mucho más evidente en algunas medusas y otras criaturas marinas, todos los seres vivos de este planeta emiten luz. Sí, los humanos incluidos. Este efecto se llama bioluminiscencia. Y la única diferencia en nuestro caso es que no podemos ver esta luz para nada. Es mil veces más tenue de lo que nuestros ojos pueden percibir naturalmente. Pero si pudieras mirar a alguien a través de una cámara altamente sensible en una habitación a prueba de luz, la verías. Esta luz es más brillante durante el día y más tenue durante la noche. Y la luz más brillante proviene de nuestros rostros. Tenemos las mejores cámaras que hay allá afuera. No, esperen. Allá adentro. La mejor cámara que la humanidad ha sido capaz de hacer hasta ahora tiene cerca de 200 megapíxeles. ¿Adivina qué? No la necesitas porque tus ojos son aún mejores. ¿Cómo suena una calidad de imagen de 576 megapíxeles? Sí, así de buena es tu visión. Lástima que esas fotos se impriman en la parte posterior del ojo en lugar de un pedazo de papel que se pueda enmarcar. La tecnología tiene aún mucho que hacer para ponerse al día. Todos somos corredores de fondo. Parcialmente, el corazón humano es un pequeño pero poderoso motor. En un día, bombeas sangre de manera tan efectiva que viaja alrededor de 19.000 kilómetros para correr a través de cada vaso en tu cuerpo. Eso sería como correr de costa a costa por todo el territorio continental de los Estados Unidos cuatro veces. No solo eso, sino que si pudieras estirar todos tus vasos sanguíneos en una línea, bueno, estarías extinto, pero los vasos sanguíneos se envolverían a la Tierra. Varias veces. Entonces, tienes tanto pelo como un chimpancé. Ah, sin ofender. La diferencia entre nosotros y nuestros pequeños primos simios no está en la cantidad de pelo, ya que es la misma, sino en la calidad. Usamos champús más bonitos. Lo sé. No, en realidad se reduce a la forma en que evolucionamos nuestro pelo. Nosotros necesitábamos sudar más efectivamente y así controlar el calor corporal. Otra cosa buena de nuestro fino y delicado vello es que es mucho menos probable que se alberguen parásitos. Y nos vemos mejor de esta forma. Así que es una situación en la que todos ganamos. Tu tos es casi a la velocidad del sonido. Tus pulmones son capaces de forzar la salida del aire tan fuerte que este se mueve casi a la velocidad del sonido. Ok, un tercio de la velocidad del sonido. Pero aún así, esto es para tus hidos particularmente ruidosos que provienen de un juego bastante grande de pulmones. Así. Wow, necesito un poco de agua. Imagina si fuera un poco más rápido y crearas un boom sónico. Bueno, no cuentes con ello. Nuestros pulmones regulan la velocidad. Tu cuerpo sabe cuándo está bajo el agua. ¿No son las burbujas una especie de pista? Nope. Dispone de un mecanismo especial para gestionar la entrada en el agua. Se llama el reflejo de inmersión y se encuentra en casi todos los tipos de mamíferos, incluyendo a los humanos. Este reflejo redistribuye el oxígeno en tu cuerpo canalizándolo hacia tu corazón y cerebro. En el momento en que te sumerges en el agua, tu cuerpo automáticamente desacelera la frecuencia cardíaca, constriñe los vasos sanguíneos y libera glóbulos rojos almacenados en el vaso. Este reflejo también se desencadena al mojar la cara y en especial las fosas nasales. Pero no funcionará con solo correr tus manos o pies bajo el agua. Hablando de eso, hay una razón por la que tus manos y pies se arrugan en el agua. Puede parecer como algo que simplemente le pasa a tu piel si esta está mojada. Pero he aquí un dato engañoso. A la gente con daño en los nervios de la piel no se les arrugan los dedos en el agua. Resulta que esta arruga es una reacción intencionada al agua, provocada por el sistema nervioso. Necesitamos estas arrugas para conseguir un mejor agarre en superficies mojadas. Los experimentos lo han demostrado también. Una persona con estos dedos de pasa fue capaz de recoger más canicas húmedas que una persona con las manos suaves y secas. Estamos a la mitad de la lista. Pero no olvides que siempre puedes añadir tus propios ejemplos de datos locos del cuerpo en los comentarios. ¿Ok? Ahora el mito más grande. Olvida todo eso de que usamos solamente el 10% de nuestro cerebro. Este mito surgió de una investigación obsoleta que solo proponía que no usamos todo el potencial de nuestro cerebro. Pero no decían nada sobre solo el 10%. Hoy en día sabemos con seguridad que nuestros cerebros están siempre activos. Cada zona y cada glándula en ellos está funcionando en cualquier momento. Incluso durante el sueño. Velo por ti mismo. Si no usamos el 90% del cerebro, entonces ¿por qué necesita alrededor del 20% de toda nuestra energía? ¿Para un mero 10% de actividad? No lo creo. Aunque yo probablemente solo uso alrededor del 10% los lunes por la mañana. Hay una parte de tu cuerpo que no recibe sangre. Cada parte de tu cuerpo está de algún modo conectada con el suministro de sangre. Esta transporta toda la mercancía y todas las cosas no deseadas lejos de ella. Excepto por una cosa. Tus córneas. Las córneas son capas transparentes en la parte frontal de los ojos que son como cristales y protectores para las partes más sensibles de adentro. No hay vasos sanguíneos en ellas. Estas obtienen todo lo que necesitan gracias a los conductos lagrimales y al contacto directo con el oxígeno del aire. Por eso es tan importante mantener los ojos húmedos y dejarlos descansar de vez en cuando. Las orejas y la nariz no dejan de crecer. En algún momento cerca de los 21 años nuestros cuerpos dejan de crecer. No importa cuánto quisieras convertirte en una estrella de la NBA. A los 21 años tu destino está sellado. Aunque no sería así si las estrellas del baloncesto necesitaran orejas y narices grandes. Porque estas crecen toda la vida. Esto sucede porque están hechas de cartílago. A diferencia de los huesos, esa cosa no puede curarse por sí misma de forma natural. Pero se agranda para cubrir las microheridas. Esto y el hecho de que la gravedad afecta al cartílago más obviamente que a otras partes de nuestro cuerpo. Haciéndola crecer levemente cada año. El cerebro de una mujer se encoge durante el embarazo. Pero eso es bueno. Sí, se hace un poco más pequeño durante este tiempo. Pero más chico no siempre es peor. Hay zonas en nuestro cerebro que son responsables de los sentimientos y de la comunicación no verbal. Cuando una mujer está embarazada, estas zonas pasan por una revisión completa. Se vuelven físicamente más pequeños, pero solo porque cambian su estructura para volverse más enfocados, eficientes y en línea con la meta final. El nacimiento de un hijo. Este encogimiento es una señal del rápido desarrollo del cerebro y no del otro modo. Los bebés tienen muchos más huesos que los adultos. Mientras que una persona adulta tiene 206 huesos, un recién nacido tiene alrededor de 300 de ellos. Sus huesos no están completamente formados o fusionados cuando nacen. La mayoría están fracturados en diferentes piezas pero unidas por un material más elástico. El material del cartílago que acabo de mencionar. Con el tiempo, a medida que el bebé crece, los huesos se endurecen y se fusionan entre sí. La mitad de toda la fuerza de tu mano viene del meñique. Son nuestros elegantes pulgares oponibles los que nos hacen humanos. Y sin los dedos índice y medio, nuestras manos serían bastante inútiles, ¿verdad? Bueno, no subestimes a ese pequeño meñique colgado en el margen. Tu dedo meñique se une con el del medio para dar fuerza. Sin el meñique, tu agarre sería mucho más débil. También proporciona control para un movimiento completo de la muñeca. Como cuando trabajas con algún tipo de herramienta. Sí, prepárense para esta. Los dientes de los humanos están cubiertos por una sustancia única llamada esmalte. Es la cosa más dura que un ser vivo puede tener. Es más dura que el acero, pero aún así es bastante frágil. Así que no te hagas ilusiones. Y otra cosa sobre el esmalte dental. No es blanco, sino un opaco transparente con un toque de azul. El color que vemos es debido a la segunda capa que está debajo del esmalte. La dentina. Y esta es amarilla. No tomes esto como una excusa para no cuidar tus dientes. La higiene sigue siendo importante. Espera un momento. ¿El esmalte es como un diente azul? ¿Bluetooth? Solo bromeaba. Si has aprendido algo nuevo hoy, entonces dale al video un me gusta y compártelo con un amigo. Y aquí hay algunos otros videos geniales que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o a la derecha. Y quédate en el lado genial de la vida.